Hemos venido a hacerle un seguimiento a este proyecto relacionado con el sector de la salud que termina siendo uno de los proyectos más importantes en el gobierno departamental. Estamos teniendo el día de hoy muchos problemas relacionados con este sector porque la gran mayoría de los pacientes del sur y centro del departamento tienen que moverse a la ciudad capital cuatro horas de carretera en ambulancias para poder encontrar los servicios especializados. Y lo que más nos preocupa son los servicios de urgencia. Llámese unidad de cuidados intensivos que es la preocupación más grande que tenemos en el sur del Cesar y en el centro. El hospital de referencia de toda esta zona es el José David Padilla Villafañe y lo importante de esta obra es que estamos construyendo un hospital de segundo o tercer nivel con una inversión muy importante. Son cerca de 40 mil millones de pesos que le estamos colocando a este hospital y vamos a atender cerca de 500 mil habitantes del área de influencia. Y dentro del área de influencia encontramos tres departamentos norte de Santander, Santander, sur de Bolívar y esto nos representa cerca de 500 mil habitantes que estamos atendiendo con este hospital. De tal forma que estamos avanzando en un tema muy sentido para la comunidad. ¡Gracias!